sí señor estamos de nuevo aquí en otro pabellón y con gris y hoy viene bien sabroso quiero de una darle la bienvenida para que nos pongan a los dos hacienda pantalla antonio antonio rodiles que siempre ya les dije la semana pasada que lo íbamos a hacer semanal y lo prometido es deuda y aquí estamos así que antonio un gran abrazo que bueno tenerte de nuevo ahora te veo todo te vamos a ver nos vamos a ver todas las semanas y y fíjate que yo quería comenzar contigo si te parece bien oye el el continente está como como movido no hay una izquierda que avanza estamos viendo lo que está sucediendo por ejemplo en colombia anoche en horas de la noche fue incendiado el palacio de justicia en el valle del cauca en una población de nombre tuluá este y bueno y celebraban los vándalos el incendio no este en en bolivia eh perdón en bueno bolivia ya sabemos en lo que está eh pero vemos lo que lo que puede suceder en en perú en pocas semanas en dos semanas son las elecciones y hace dos días sendero luminoso eh hizo un ataque y murieron eh diecisiete personas entre ellos dos niños eh y se adjudica sendero sendero luminoso eh el atentado y fíjate tú que que no ha llegado castillo todavía al gobierno y sendero luminoso siente se siente potente se siente aquí estoy yo y somos nosotros los que nos vamos a imponer no es decir hay un un avance de la izquierda mientras tanto tú nos hablarás en profundidad lo que está pasando en Cuba que es sencillamente que no hay una oposición verdadera eh que tenga digamos pulmón para ir contra el régimen y en Venezuela porque tengo que la Venezuela bueno mira este todos los factores de las oposiciones estas cómplices del régimen bueno ya acordaron que van a unas elecciones porque van todos a unas elecciones regionales ni siquiera presidenciales de gobernadores y alcaldes es más el rumor es que Guaidó va de candidato a la gobernación de Miranda o sea imagínate tú el desastre en Venezuela pero no sé tú en la semana pasada terminamos hablando tú y yo de los imponderables pero yo soy de las que creo que cuando todas las ventanas se cierran los pueblos reaccionan porque mira tú no puedes tener a los pueblos como los tienen como los tienen sin vacunas sin alimentación sin gasolina en el caso de Venezuela o sea el desastre yo sé que la inflación el alto costo de la vida en Cuba bueno como en todos nuestros países además yo creo que sumado a la pandemia o la pandemia ayudó a eso la inflación es terrible la crisis económica es terrible oye los pueblos se cansan no sé por aquí quería empezar Antonio tú me dices si estás de acuerdo conmigo si no estás de acuerdo toda una conversación adelante adelante ni tú gracias por por estar nuevamente hacer en conjunto este programa que lo disfruto muchísimo mira hay para gran parte que comparto contigo que creo que definitivamente la izquierda está en este pulseo nuevamente intentando remontar y lo está haciendo en algunas partes lo que me llama la atención algo Nito y tú me dirás también la región siempre ha tenido un movimiento pendular hay un momento que vienen las fuerzas de izquierda después vienen las fuerzas de derecha o conservadoras lamentablemente no no se ha trabajado eh con la fuerza y la seriedad que se ha podido hacer para evitar eh esa esa oscilación y nuevamente vuelve a caer la la izquierda e intenta empujar pero mi criterio es que estos movimientos pendulares están ocurriendo como con más velocidad o sea se aceleran y con y para apoyar la idea que estás diciendo yo no dudo que que si bien ellos nuevamente están remontando eh toda la tremenda crisis que se está afrontando eh en Venezuela ni hablar en Cuba ahora mismo también eh la inflación se está disparando lo no se consigue incluso desde dentro del país han creado unas tarjetas magnéticas para que la gente pongan eh los familiares le pongan sus dólares desde el exterior sus dólares y vayan a comprar y ni siquiera en esas tiendas que están eh que vas con tu tarjeta magnética para comprar con dólares ni siquiera ahí hay eh productos ni medicamentos la situación está tremendamente difícil el régimen ha creado toda la expectativa de que tiene no sé cuántos como cinco candidatos vacunales pero el hecho es que ninguno de ellos ha pasado eh por los protocolos de las organizaciones internacionales eh que avalan este tipo de de fármacos y en ese sentido eh hay una total incertidumbre eh con la las dichosas vacunas que ellos están eh plena eh mencionando todo el tiempo entonces eh mi perspectiva mi visión es que lo que lo que estamos viendo es eh sí quizás un remontar de la izquierda pero ojo en una situación realmente tremendamente difícil esto para ellos es bueno y pudiera resultar alentador pero también un peligro porque eh si definitivamente cuando tomen el poder eh lo que muestran es y y el y siguen moviéndose los países en dirección de de crisis económica de crisis social bueno eh va a ser como una especie de bomba de tiempo lo que tendrán en las manos yo diría yo te pregunto y eso es lo que están buscando porque mira de verdad Antonio o sea la pobreza en Cuba la pobreza en Venezuela mira en estos días estaba leyendo que creo que los el éxodo de los sirios que es de las más grandes este ronda los seis millones y medio de de sirios pero es que Venezuela ya el cálculo son siete cálculos extraoficiales este entonces yo digo si es hambre y miseria en todos lados explícame cómo los pueblos quieren eso cómo el pueblo quiere hambre cómo el pueblo quiere miseria cómo los pueblos quieren enfermarse yo creo yo creo ni tú que es un proceso de atomización lo que lo que ellos consiguen y en ese proceso de atomización se pierde la capacidad de rebelarse porque como quiera que sea para tú enfrentarte a un sistema que tiene que son muy son un desastre en esto que estamos hablando de generar progreso bienestar económico cohesión social en todo eso son un severo desastre que son los los estándares que se busca en cualquier sociedad decente en este caso eso esa no es la prioridad la prioridad es el poder ni siquiera el poder es todo el poder y para poder tener todo el poder entonces necesitas al final destruir esto de lo que hablamos la cohesión social no puede haber prosperidad porque va en contraposición con 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 los objetivos de ellos del poder totalitario donde controlan la economía donde controlan el individuo y demás el tema es que lo que la que la gente el ciudadano cuando empieza a verse frente a ese a ese poder totalitario bueno sencillamente se se decae se llega a una especie una gran frustración y empieza a optar o a trabajar en lo que se pudiera decir hoy en día en el modo de sobrevivencia y en ese modo de sobrevivencia simple y llanamente se cuestiona o lo puede quizás expresar pero llevarlo a la acción en contra de estos sistemas se sienten completamente desprotegidos y eso es lo que ha venido pasando en cuba hay veces que desde el exterior incluso hay cubanos que le dicen a los cubanos que estamos dentro no es que tienen que lanzarse a la calle es que tienen que protestar sí pero lanzarse a la calle protestar para qué para que te muelan a golpe para que te metan en una prisión para que después incluso el apoyo que recibas tú y tu familia sea minúsculo entonces en ese sentido yo creo que tenemos que entrar y lo he dicho en otros programas y es parte de lo que nosotros estamos promoviendo ahora en el caso nuestro cubano tiene que haber una discusión y un debate a camisa quitada de lo que realmente está pasando y cuestionar a los actores políticos que pueden tener alguna influencia o que pueden realmente tomar acciones que que influyan en la en el curso de nuestros países porque lo contrario se cae en una zona de confort donde ya sabemos los discursos se critica a la a la dictadura o a la tiranía o a estos regímenes se dice que hay violación de derechos humanos se muestran los presos políticos se van a los foros se van pero de ahí no se pasa o las acciones que sencillamente si se muestran todo el mundo sabe que van a ser realmente intrascendentes entonces ese esa inercia ese estado o esa estabilidad macabra diría yo es la que va acabando con toda esa cohesión social o o estructuración social y los pueblos se vuelven completamente indefensos ahora fíjate en esos en esos casos terribles donde ya nadie cree en nadie de repente surgen personas que hacen esa cohesión por ejemplo vamos a al caso que a mí siempre me llama la atención ecuador ecuador estaba un señor que se llama rafael correa rafael correa a un candidato que se llamaba lenin lenin era de él y ese señor llegó a la presidencia y dijo epa ya va por aquí no es la cosa y judicializó al señor correa y yo creo que si lazo está hoy en la presidencia de ecuador se le debe en gran parte al trabajo de el señor lenin moreno que con mucho tino y mucha firmeza se apartó de un modelo izquierdista de instructor y condujo yo sí creo que por ejemplo el gobierno de lenin moreno fue una transición para mí eso es una transición un gobierno de transición que llevó de un lado al otro y fíjate ese señor salió aplaudido por su pueblo vamos a ver qué hace lazo eso está por verse por supuesto que en cuba no va a pasar así y en venezuela tampoco porque digamos que hay una polarización y un ambiente este bélico digamos terrible pero puede pasar que sea precisamente de las entrañas de esa izquierda que diga oye ya va ya basta de muerte ya basta de persecución ya basta de hambruna o sea esto este no es el camino no sé pienso yo porque yo no puedo creer que 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 el que el militante de la izquierda crea que bueno esta vaina que estamos viendo chico el incendio de cosas la hambruna de la gente tiene que llegar un momento en que despierte alguien y ese alguien no es uno ese alguien siempre son muchos son un grupo y por lo general el pueblo en su sabiduría olfatea que por ahí es el camino no sé te pregunto mira la situación de ecuador como tú bien dices es un tanto distinta a la de venezuela y cuba no o sea partiendo de que el castrochavismo una de las cosas a la que se lanza y realmente la tienen en ambos países la tienen completamente bajo controles o incluso es parte del sistema es el aparato militar el aparato militar que controla las armas controla represión y en el caso mismo de cuba controla toda la economía el pero el caso el caso venezuela yo no sé yo lo estoy mirando extraño fíjate que por primera vez en la historia venezuela tiene ocho o parece que más soldados secuestrados por la farc y el gobierno de maduro no dice nada este el 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 cómo se llama el señor este ministro de la defensa lo que mandó fue comunicado a la farpa que le devuelvan a los soldados pero eso sí si colombia hace algo dice que le van a mandar tanques cañones aviones yo no creo por ejemplo en el caso de venezuela que esa fuerza armada este primero que sean tantos yo creo que lo que tiene el gobierno el régimen venezolano son milicianos son paramilitares son colectivos son estos grupos que ellos han armado pero fuerza armada no hombre yo no sé cuba en el caso de cuba las fuerzas armadas se han reducido tremendamente en los 80 tú recordarás las incursiones en áfrica y en otros muchos países o sea realmente para el país que era cuba en la población de 11 millones tenía una fuerza armada totalmente hipertrofiada no pero eso evidentemente después con la crisis fue decayendo y lo que sí tiene el régimen es su aparato represivo sus tropas especiales y demás que si gente completamente entrenada y todo el aparato de inteligencia y demás que también bueno lamentablemente se lo les exportamos a ustedes esa tecnología o el régimen les exportó a ustedes esa tecnología entonces en ese sentido yo creo que si hay una diferencia entre ecuador y lo que hablábamos ahorita de cuba y venezuela pero sí coincido también en una parte contigo que realmente ese factor humano muchas veces hace la diferencia y yo creo que eso fue definitivamente lo que pasó en la ex unión soviética tú tenías un grupo de choque de momento se enfrenta al dilema de un país que es un severo desastre estaba hay que tomar en cuenta también toda la presión de la guerra de las galaxias toda la de ronald reagan la thatcher que realmente aquello fue espectacular que se reunieran estos tres grandes personajes pero Gorbachev como ser humano porque esa parte por mucho que sea siempre está viva se da cuenta que aquello es un desastre y se mete en el camino a tratar de arreglar aquello yo siempre pongo el ejemplo Nitu de que estos sistemas muchas veces en el caso de la unión soviética fue en el caso cubano también hay veces que son como un mueble no sé si ustedes lo llaman así con comejen que se ve toda la forma toda la forma se ve perfecto pero un buen día te recuestas y se cayó el mueble porque está hueco eso ocurre en estos sistemas pero intentan mutar en el caso fíjate de la unión soviética que pasa por Yeltsin después viene nuevamente Putin y retoma algunos de los elementos esos autoritarios y mira como todo el estirón que ha dado y que pretende seguir dando pero los momentos críticos son los momentos que los pueblos tienen que aprovechar y en ese caso en la unión soviética bueno cae el sistema pero no se no se no funciona bien la transición y de nuevo vuelven a caer en lo mismo yo diría que en el caso nuestro estamos en un momento donde los sistemas están huecos por la tremenda crisis que hay porque ya no hay una implicación ni siquiera ideológica muy entre comillas no existe nada de eso pero ellos todavía mantienen el control mantienen el poder aparatos de propaganda tremendos pero yo diría que sí es un momento propicio para que se desaten fuerzas desde dentro de la sociedad y que un grupo de ellos mismos al interior de los sistemas se cuestione si realmente desea seguir con esta línea o no pero para que ocurra eso y es la parte que me parece fundamental debe haber una oposición que si bien muchas veces no es necesaria que sea tan numerosa porque veamos algunos ejemplos que pasó en el bloque comunista que no era tan numerosa pero si moralmente y su verdad y su narrativa era fuerte y eso influye en que realmente esos seres humanos se les toquen las fibritas que quedan por ahí por mucho que quieran ocultarla ocultarla y empiecen a verse las debilidades de los sistemas a mí lo que me parece muy preocupante es cuando la oposición o las oposiciones empiezan a entrar en el juego de estos sistemas de estos regímenes y como se dice en buen cubano intentan bailar en casa del trompo y hacerles trampa a los tramposos mayores ahí vas a perder porque a mí me parece que en esa lucha tan desigual nosotros de lo que disponemos es de nuestra fuerza moral si tú empiezas a perder ese puntal mira ahí sí te va a ir muy mal no sé cómo lo verás tú no mira yo te voy a decir en el caso venezolano yo ayer dije que bueno que todas las oposiciones están alineadas en entrar en las elecciones para que el pueblo venezolano termine de entender que no son ninguna oposición son la cuarta parte la cuarta pata de la mesa que sostiene el sistema al régimen eso es lo que es esta posición que bueno y ojalá que no me desencante nunca que la señora maria corina machado por ejemplo en venezuela que la han silenciado la han apartado pero por supuesto es que ahora uno entiende más por qué lo hacen porque la señora no entra en estos juegos entonces eso transpolémoslo a cuba o sea si todos entran en ese juego que bueno porque sabemos que todos son lo mismo y qué maravilla Rodiles que por ejemplo tú y otro grupo de cubanos estén diciendo estas cosas es lo mismo es lo mismo se está viviendo un escenario muy similar exactamente igual tú me preguntas a mí cuál es la mayoría quién tiene la mayoría realmente esas oposiciones que van a entrar al juego o lo que representa maria corina machado mira yo soy una convencida que el 90% de los venezolanos tiene un desencanto con estas oposiciones tiene un desencanto profundo con guaidó un desencanto profundo con capriles este con leopoldo lópez con toda esta gente que lo tuvo todo tuvo dinero apoyo apoyo nacional e internacional pero no hicieron nada y no lo hicieron no porque no pudieron porque no quisieron no quisieron prefirieron sus bolsillos y su confort al colectivo y creo que algo de eso por lo que te oigo pasa igualmente en Cuba el tema acá Nitu es que el enfrentarse a este tipo de sistemas es una lucha bien dura es bien bien dura yo no sé si ustedes tienen 62 años en eso pero no vamos a decir que los 62 años se enfrentaron porque digamos que los primeros años fue una luna de miel bueno en el caso de nosotros en Cuba nos arrasaron presidios fusilamientos y demás ustedes estuvo todo aquello claro pero lo que te quiero decir el pueblo estaba contento con eso igual que en Venezuela si no Nitu porque fueron muy astutos en usar los castigos ejemplarizantes entonces era aquella mentira de que vamos ahora a prosperar y demás pero a la vez las voces que salían y decían algo lo fusilaban ponían incluso por la televisión los fusilamientos hacían los juicios estos que eran un circo o sea es todo un mecanismo macabro hay que hay que verlo cuando uno lo ve desde fuera quizás la idea es esa que toda una inmensa mayoría apoyaba y si había una una inmensa mayoría que apoyaba pero a la vez las voces discordantes enseguida le fueron arriba para evitar que le mostraran a esas mayorías que había peligros bueno tienes razón tienes razón pero internacionalmente hablando había toda una propaganda de que ni hablar ni hablar y en ese sentido lo que te comentaba mira la lucha es bien difícil y y mi impresión es que uno tiene que jugar con honestidad cuando puedes enfrentarte y cuando ya no puedes y hay veces es mejor retirarse si no puedes enfrentarte pero no entrar a hacerle juego al régimen y mucho menos en el mismo caso que tú me estabas hablando de María Corina que le que le esté serruchando el piso a la gente que todavía tiene la intención la fuerza y la esencia de enfrentarse al régimen porque ahí entonces ya la situación se complica mucho cuando los actores que están sobreviviendo o cohabitando o que supuestamente se auto justifican en que están en un juego político pero que concretamente lo que están haciendo es dándole oxígeno a estos sistemas cuando esos actores empiezan a tildar de recalcitrantes de intolerantes de poco tacto político y todos esos otros calificativos que conocemos a las personas o a los actores o a los grupos que sí están dispuestos a enfrentarse ahí se complica el escenario y es cuando te decía que si tú pierdes tu fuerza moral vas a perder la batalla porque estos individuos son demasiado astutos como para que tú les ganes en el juego de las maniobras y los engatuce como decimos en Cuba o sea no lo vas a hacer o sea a estos individuos mi opinión es que tiene que haber porque sobre todo lo que se busca es que el pueblo los pueblos se subleven y la gente se sume tiene que haber un discurso que sea creíble tiene que haber un discurso directo tiene que haber un discurso franco para que la gente a pesar de que sepa todo lo que cuesta enfrentarse a estos regímenes se motiven y digan vamos a correr los riesgos pero cuando la gente empieza a ver frialdad y cinismo se entra en este modo de sobrevivencia y ahí se extienden tremendamente los sistemas que por supuesto nada en este mundo es eterno y en algún momento aparecerá una profunda crisis y las cosas darán un giro como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia lo que pasa es que el modo de sobrevivencia tú lo puedes soportar y se puede extender sin pandemia pero cuando pero cuando hay pandemia estamos hablando de otra cosa mira Antonio se nos acabó el tiempo bueno yo creo que yo creo que este tema va a dar para muchos programas y creo que que la gente los seguidores al escucharte y al escucharme pues reflexionarán y pensarán por cierto hay unos cuantos seguidores me llama poderosamente la atención en los comentarios a este programa que siempre dicen lo mismo este Antonio no es un verdadero opositor búscale bien la historia él es un bandido o sea tienes todo una guerrilla comunicacional que constantemente está en tu contra a mí me llama la atención tienen que ser cubanos si si recibe recursos no recibe y ahí se dio evidentemente una confrontación donde en Cuba le dicen ciberclarias o otras personas que también salieron inmediatamente a hacer una campaña diciendo que según esto yo había robado yo había una serie de tú sabes todas las cosas estas que siempre ocurren al final todo eso se quedó en el aire porque según iban a mostrar pruebas nunca mostraron pruebas nunca hicieron nada pero dejaron correr todo eso para intentar golpearme moralmente mira la gente que trabaja con nosotros nuestro grupo sabe perfectamente muchísima gente conoce cuál ha sido nuestro actual durante años los activistas que han estado alrededor nuestro lo saben así que esas campañas poco a poco se van deshaciendo yo solamente te lo quería comentar porque sí, sí, sí me imagino de los principales instrumentos que siempre utiliza el comunismo y es tratar de acabar con el contrincante moralmente es decir ponerlo a la altura de lo que es él porque los bandidos son ellos los asesinos son ellos los que roban son ellos los corruptos son ellos entonces tratan de igualarte para decir bueno mira somos lo mismo y resulta que no esa es su estrategia siempre sí señor Antonio un beso grande sí igualmente gracias hasta la semana que viene igualmente nos vemos seguro nos vemos amigos chau 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 Gracias. 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 Gracias.